Soy marido vivo errante, bruto por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo, hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen en siete mares, volteando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, nada es claro es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quieren, dímelo un poquito a favor Olas altas, olas grandes, que me arrastran y me alejan Cuando andremos en San Pico, quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen en siete mares, volteando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, nada es claro es mi destino El siete mares, Gran Martín, para ti